Buenas y bienvenidos gente a un vídeo más En el día de hoy les traigo un reto y es que si veo una oveja básicamente termino el vídeo, no me dejo poner la O así que nada, nos vemos al mundo Bueno, ya estamos acá en el mundo Bueno gente, este reto consiste en eso en si veo una oveja, si veo una sola oveja, se termina el vídeo ¿Se imaginan que nunca veo una oveja y esto entonces no termina nunca? estaría épico la verdad estaría bastante, bastante épico ¿Podemos matarnos alguna ovejita o no? no sé Vamos a jugar el survival normal lo que hay en nuestro nuestra idea es matar al dragón así que vamos a intentar hacer eso nada, vamos a vamos a hacer nuevas herramientas tics 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 una buena herramienta de piedra imaginen que nunca veo una oveja y este server este server es este mundo duro para siempre y bastante épico la verdad bien tenemos palos tenemos que hacer así y pico y hecha bien entonces vamos a avanzar por acá que hay vacas pero las vacas no cuentan así que estamos a salvo por ahora bien nos comita eso es bueno bueno ahí ya sigue bien hago un poco más de madera hay una abeja pero no es una oveja si uno cuenta mira yo diría que una abeja es más difícil de ver pero parece que no y vamos a buscar que pasa que una mina no creo una mina no es un penejo estamos de tantos modos busco alguna mina que nos pueda servir ok por ahora nada perfecto una mina que nos pueda servir para agarrar un poquito de hierro carbón sobre todo vamos a intentar un poco más comida voy a ver que hay que tener cuidado con las planes eh hay que tener cuidado con las planes porque pueden ser peligrosas riquito carbón pero cariño para que todos la plane puede ser peligroso porque siempre detiene suela ver ovejas en las planes Por suerte no nos salió ni bien hasta ahora, estamos teniendo suerte, debe ser una buena cueva ahi eh, ok, voy a intentar ver que en esta cueva, ya tenemos carbón por ahi, a ver si no hay una vaca mas por aca, no hay pollos, no sirven los pollos, no sirven, no sirven, los pollitos, pero quiero vacas, a ver si tengo mas bife de este, así que una vaca, con un 5 no me alcanzo para meterme, bien de lleno en la vena, ok, voy cerdos, fueron cerdos también me hicieron, cerdos, cerditos, uff, hoy me vende de cerdos, me encanta que estamos notando todos los animales menos los cerdos eh, menos las ovejas, muerto, 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 mi barca guacho, uff, hoy nomás no veo, uff, hoy nomás no veo, uff, es cierto que lo veo también, se me hizo ver algo, pero no, si, al parecer, tiene una buena cueva también, le di caña, super, vamos a verlo, uff, una aldea, uff, nos viene re bien la aldea, no, no, no es una aldea, si es una aldea, no, es un note post, ok, que sepan que el video no acaba si muero, sino simplemente si, veo una, una abeja, este video podría durar, años, esas, puede ser, horas, quedan bastante los guachos estos, así que mejor me alejo, lo dejamos, lo dejamos un poquito, lo siguen eh, más lejos acá hay otras pruebas, a ver, sería quemar esta carne, no, lo ideal, lo opuesto de tener algo de, qué es eso?